se sienten atacados y cuando se acabe el culto voy y lo abrazo Dios le bendiga a mi hermano prendido para que yo diga oh pero él estaba hablando de esto si yo estaba hablando de eso pero no de ti ahora el problema mio es con lo que tu haces con lo que tu tienes no contigo a ti no, si tu me necesitas llámame si tu quieres necesitar que yo te lleve en el lugar te llevo, ahora que el altar tu no te paga hasta que no te arregle eso son cosas diferentes ¿tandeo o no tandeo? bien, quiero preguntar mis amados, en el verso 11 si entrábamos en ese tubo no acabáramos hoy, el que subió el que bajó, el que más baja de la tierra yo le voy a hacer una pregunta, déjame meter esto en rojo ya para que esto coja mucho en caliente ya que no tenemos mucho abanico y el único que está sobando fue Dios ya me pones yo esto aquí a que coja fuego a que se arme un lío la Biblia dice que Cristo fue y le predicó a los espíritus encarcelados y aquí dice algo similar, dice y eso es el que subió que si no el que también había descendido primero a la parte más baja de la tierra ¿cuál es la parte más baja de la tierra? biológicamente vamos a esperar que las hermanas entren amén amén ¿cuál es la parte más baja de la tierra? ¿cuál es la parte más baja de la tierra? ¿cuál es la parte más baja de la tierra? ¿cuál es la parte más baja de la tierra? ¿cuál es la parte más baja de la tierra? ¿cuál es la parte más baja de la tierra? ¿cuál es la parte más baja de la tierra? Ok, una pregunta. ¿Fue Cristo a predicarle a espíritus? ¿A que se conviertan? Ah, pero a Dios vea. La Biblia lo dice. La Biblia lo dice, pues dígalo. Hay un gato que dice que... Dígalo, si la Biblia lo dice, dígalo. Siento miedo en la sala. Claro, eso va a predicar, claro. La Biblia habla de un texto que dice que muchos cuerpos de los santos que dormían resucitaron y aparecieron a muchos. En Mateo, lo que pasa es que no me acuerdo bien. Sí, en Mateo 28. ¿Entonces le predicó a espíritus, sí o no? Y se convirtió en él. Le predicó. ¿Le predicó? ¿A quién? A esa gente que murió en el diluvio. Antes de Cristo. ¿Le predicó? ¿Y se convirtió en él? Claro, porque es injusticia. Entonces después vive... Vamos a escuchar esto que me gustó. Dice que de tal manera el amo dio al mundo que mandó su único hijo neugénito para que todo aquel que en el clase no se pierda más tenga vida. Ni eso que se perdieron en el diluvio. ¿Y por qué usted dice? Cristo no estaba... ¿Por qué usted dice que es injusticia? Claro, porque Cristo no estaba aquí. Dígale eso mismo, dígaselo. ¿Quiere mandando a no ver para que le predique a él? Ah, bueno, sí, también. Es verdad, es verdad. Claro. Y para que no predique a nosotros. Nuestro hermano Martín. La mocha. No. Yo estoy analizando lo que usted nos dice es ahí, pero... ¿sabe qué es Jesús cuando murió? Que descendió allá abajo, ¿sabe qué es? A lo más profundo de la tierra. ¿sabe qué? Cuando mueste Jesús en la cruz del Calvario, si Jesús no muere, no se ha salvado el libro de Abraham ni ninguno de ellos Jesús tenía que ser obligado a hacer ese trabajo para que fuera salvo por la sangre que Jesús así es entonces yo entiendo que allá en lo más profundo hay un seno de Abraham hay un seno de Abraham bueno Héctor y después Miguel diga esto yo 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 doctrinario que es sin divareo yo estaba viendo yo vi el libro de 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 los sangre de caído y de ajá en el terno que habla de que dice hay un signo no no aplique ese libro no no es signo cuando Jesús dice que fue a lo más profundo le predicó el espíritu encarcelado el objetivo es para que la que le predicaba no no pero no 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 le predicó pero no para salvación vamos a la guerrera hay armas encarceladas hay armas encarceladas hay armas encarceladas hay gente que están encarceladas entonces cuando se habla como de ese tema es un tema que va paralelo ahí pero pico cerca pico cerca quien más lo que tú preguntaste a dónde debe ser a dónde debe ser Dios así como Jonás duró tres tibias en el en el así mismo Jesús duró tres tibias en el corazón de la tierra en el corazón de la tierra para abajo bien mis hermanos yo quisiera saber eso a quién le predicó Jesús y para qué porque para qué yo predico para salvación para que no me predicó para salvación entonces fue Cristo el corazón de la tierra a predicarle salvación claro eso es lo único que él hacía es pedir a salvación nadie más entonces para hablar nuestro hermano Melvin yo creo que lo que hizo fue una demostración de que se podía lograr sin desobreciar a Dios aquí en la tierra lo que hizo para mí yo creo que fue esto que enseñó una presentación exacto como una demostración de que se puede eh eso mismo obedecer a Dios sin desobedecer a Dios sin desobedecer a Dios creo yo que lo que hizo Amén quien más Amén dice mucho que fueron a los espíritus a aquellos personales que murieron que se han llevado pero podemos ver que Pedro da una pincelada en el capítulo 2 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 dice porque si Dios no perdonó a los ángeles que pecaron sino que arrojándole al infierno lo entregó a prisiones de oscuridad para ser reservado al juicio y hay otro texto que dice que ellos habla como la morada como que ellos se vivieron la morada entonces lo que fue no anunciar no predicar como nosotros conocemos que predicar es anunciar el evangelio para que otro se convierta sino que él le anunció de que si no se había despojado de su morada ellos habían acabado por el mar en el capítulo vuelve a leer ese capítulo se decidió no perdonó a los ángeles que pecaron sino que arrojándole al infierno lo entregó a prisiones de oscuridad para ser reservados hay varias preguntas que me surgen por ese texto lo primero lo arrojó a donde al infierno en prisiones de oscuridad si el infierno lo que tiene es fuego tiene que haber luz entonces cuáles son esas prisiones oscuras esas prisiones oscuras esa está en el agua a ti cuáles son esas prisiones oscuras si en el infierno lo que está y en el infierno lo que hay es fuego la oscuridad a la que se refiere no tiene que ver en nada con la luz que pueda provocar el fuego a que se refiere a la oscuridad del car apartado de la presencia del sol hoy como ustedes interpretan ese nivel el solo hecho de estar en el infierno es estar separado de Dios es el que mierda no tiene que ver nada con el cuerpo dice es que lo encerró bajo prisiones de oscuridad no porque si fuera si fuera ellos son ellos están en tiniebla o son tiniebla el contexto son o remes se puede entender pero dice que lo encerró en prisiones de oscuridad dice arrojándolos al infierno lo encerró lo encerró en prisiones de oscuridad se está hablando de oscuridad y que oscuro apaguen la luz para que lo vean se me ayuda quien me ayuda exagerada exagerada están hay parte ocuro en el infierno hay parte ocuro en el infierno le estoy haciendo un libres vamos a escuchar bien quien responde no te siesta no te siesta Manuel, tú no estás predicando Sí, estamos predicando Entonces, ¿qué hacemos? ¿Repondemos o nos fuimos de aquí? Responda, vámonos, responda Miren mis hijos Dame, dame a hacer otra pregunta A ver si por lo menos responden esta ¿Saben que a mí me gusta la pregunta? Después yo se la respondo toda línea a línea Jamel, el texto que tú leí, ¿todavía tú lo tienes ahí? Léemelo de nuevo Porque si Dios no perdonó a los ángeles Momento, porque si Dios no perdonó a los ángeles Que pecaron Sino que arrojándolo al infierno Lo entregó a prisiones de escuridad Para reservar Para ser reservado al gusto Ya, otra pregunta ¿Con quiénes son que ustedes pelean? ¿Los espíritus inmundos? Eso me lo hacía yo Léemelo Yo me he hecho una pregunta muchas veces Espérate, para que no se me vaya Yo me he hecho una pregunta Que si esos ángeles están reservados En presiones de oscuridad Para el día final ¿Qué son los demonios? ¿De qué son? Eso que no sabe yo Porque siempre es perro Que uno ve Un gato Una mitad de un chivo Si esos están reservados Para el tiempo final ¿Qué son los demonios? Yo me voy a preguntar muchas veces ¿Qué jerarquía? No, qué jerarquía No, qué jerarquía No, qué jerarquía Es que para ser de vos Reservados Para el día de la luz ¿Qué son? ¿Dónde están? ¿Con qué peleamos? La pregunta es Porque si Dios no perdonó Porque si Dios no perdonó A los ángeles que pecaron Sino que Arrojándolos al infierno Los entregó a visiones de oscuridad Para ser reservados Para el día del juicio Si los que se revelaron Están encerrados ¿Con quién diablos estamos peleando los ángeles? Eso mismo que yo lo pregunto ¿Qué son los demonios? ¿Cómo los demonios son los demonios? No No se pueden duplicar Porque cada vez que usted se hace revelación ¿Sí o no? Cada vez que usted se sueña Que supuestamente un demonio Usted ve que tiene la cabeza de pollo Usted ve que tiene un lado de vaca Usted ve que tiene un lado Entonces ¿Sataná está preparando qué? Porque si esos que son fuertes Están en presión o de oscuridad Lo que es el arrastro Lo tiene Dios reservado ¿A quién se reprende? ¿Quiénes son? ¿Yo lo que quiero saber? Yo me lo he preguntado muchas veces Me lo he preguntado muchas veces Entonces ¡Guau! Patricia ¿Y entonces? Vamos a escucharla Vamos a escucharla Vamos a suponer que estén ahí En ese lugar Que estén eso Lo que Lo que Lo que Lo que No hacen la guerra Por ejemplo Está bien Ya no tenemos lucha con ellos Porque ellos están ahí encerrados Pero Pablo dijo No tenemos lucha contra carne ni sangre Sino contra principados Porque está de vuelta de maldad Que están las regiones celestes O sea Tenemos lucha con espíritu en el mundo Porque fue Pablo que lo dijo No se puede contradecir No, yo nunca voy a contradecir la Biblia Yo lo estoy poniendo aquí Ustedes deben romper la cabeza Para ver que ustedes me van a responder Vamos a escuchar el balón Y después a la hermana Ya es otra cosa Esa es personalidad Cada uno de los que uno vive peleando Hay que ver Cuál es el problema central Carácter Usted quiere decir No, no, son reales Hay que ser reales Si el mundo sabe Esa es la sensualidad Porque el mundo sabe Entonces cada uno de los que uno pelea Es un argentino Es un tema Que a veces mejor uno Porque por ejemplo Mira la Pandora ahora mismo Él está buscando Que quiénes son los ángeles caídos Si ya están encarcelados ¿Quiénes son los demonios Que en los que uno se le da? No, porque yo tengo la respuesta Pero Yo me creo que yo voy a dejar un lío Aquí en el barrio Yo pienso decir Ok No es una personalidad Es un estilo Que es real Pero nace de una personalidad ¿En qué tiempo? En los 300 cien de la primera vez Antes de O después de De los ángeles caídos O después de la creación de uno Entonces por ejemplo Es un tema Que quizá muchos están escuchando Gracias a la mesa Yo estoy entendiendo ¿Entiendes? Es un tema Que quizá muchos están escuchando Y están con el oído abierto Pero tampoco están entendiendo No, porque no pueden entender Si yo no he explicado Yo solamente estoy provocando Suspicacia en la sala Para que estén así 6-4 hasta se paró Va a escuchar Sí, porque entonces Después que el pueblo está ahí Cuando el cerebro Tú logras captar la atención De ellos Ya entonces se le graba todo Entonces hay dos cosas Yo no grabo justo Ahora Lo que yo leí Y lo aprendí Jamás se me olvida Entonces yo por eso Trato de entender la cosa A te explicarlo jamás El varón ¿Quién levantó la mano? Yo una pregunta Que yo tengo varón Cuando el libro de Génesis Dice que Los hijos de Dios Se llegaron a las hijas De la mujer De los hombres ¿Quiénes eran los hijos de Dios? Porque hay personas Que eran ángeles Pero yo quiero saber ¿Quién eran esos hijos de Dios Que dice la Biblia? Le respondemos Le respondo con todo A los hijos de los hombres Diga aquí Y le respondo con todo Juntos ahí Dale Los ángeles Como si te vamos a hablar A la segunda parte de la tierra ¿Verdad? Pero ángeles Que tuvieron una meta Muchos tuvieron una meta Pero los ángeles De alta jerarquía Porque tienen tanto poder No tuvieron una meta ¿Verdad? Yo no te puedo hacer No te puedo hacer ¿Verdad? Pero no te puedo hacer ¿Cómo así? Espérate Yo la estoy poniendo La cosa Deje que Y acabe Amén Y párate Porque no te lo que sea Dice la palabra ¿Verdad? Cuando Satanás En su contratación ¿Verdad? Juntaminó A los ángeles De alba ¿Verdad que sí? Dice Que hubieron ángeles Que sufrieron Una metamorfosis Y uno Y otro Otra Morposis Pero también Hubieron ángeles Que eran Su poder Su poder Era tan fuerte Que no sufrieron Nada de eso ¿Verdad? Porque tenía una generación En el mundo espiritual Demasiado fuerte Entonces Espero que tú me expliques A mí Por qué Que estamos peleando Porque si la Biblia dice ¿Verdad? Por el diablo Yo me morro Le explico ahora Eso es de metamorfosis Eso es de metamorfosis Eso es de metamorfosis Eso es de metamorfosis Pero por la vida Está allí hablando Que no perdonó La tercera No es real Ya, ya Déjame depararte Este lío ¿Tú quieres hablar A mí? No Sacúbete Y después A Álvaro Para que sacúbe también En el 1er de Pedro 3 En el 19 Dice En el 1er de Pedro 3 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 Cuando una vez Esperaba la paciencia de Dios En los días de Noem Mientras se preparaba el arca En la cual poca persona Es decir Ocho Fueron salvadas por arca Esas personas Que estaban Alguien En el 1er de Pedro Digo que son aquellas Que les obedecieron Bien Esto sería una buena respuesta Tenga cinco ahí Una buena respuesta Ahora dice Lo que esperaba En la paciencia En los días de Noem ¿Cuáles De los que murieron A Barón Esperaban la paciencia De Dios? Ninguno de los ocho Que no se calvaron ¿Cuáles? Él fue a predicarle A los que esperaban La paciencia En los días de Noem ¿Cuáles? Vamos a escuchar Vamos a escuchar Por parte Que siento cerebro Botando humo Dale Que estaban inscritos Ya O sea Gente ya Que conocía a Dios Pero que Estaban guardados Como dice Darón En el 10 de Abraham Y esto fue A dar un aliento Ya tenían demasiado tiempo Quizá Y esto se sentía Y ella ya A predicarle a ellos A predicarle a ellos A predicarle a ellos A predicarle a los espíritus Encarcelados Los que desobedecieron Porque él está hablando De Sí porque Este texto Es el que contrarresta A la postura Que yo tengo Pero Dice Los que en otro tiempo Esperaban la paciencia En los días de Noem Esperaban la paciencia Y ahora están encancelados ¿Quiénes son Los que esperaban La paciencia En los días de Noem? Eso no lo van a responder nunca Ese texto es Pedro 5.19 3.19 3.19 Ese otro Repuesta Que cuando me dice Eso era la persona De Noem Cuando esperaban la paciencia Yo les digo ¿Cuáles De los que se ahogaron Esperaban la paciencia? Ninguno Ninguno ¿Verdad? Ahí entonces Este texto cae Lo que pasa es que Va dentro de otra explicación Alguien tiene otra consonante Otra interrogante Dame A todo el consecuencia Siento también En el otro texto Que yo quería explicar Es que Con puras De los años Que no guardaron Su dignidad Si no que abandonaron Su propia moral Lo guardó Bajo oscuridad En prisión eterna Para el juicio Y el gran día Entonces La pregunta De con quién Estamos peleando A recuérdense Que cuando Antes de la creación De El hombre A recuérdense Que hubo Una guerra En lo cual Dame un segundito Eso es otra cosa Yo creo que usted Me explica En donde aparece En la Biblia Esa guerra Que hubo Claro Cuando Cuando Él Se despojó No verdad De ser querubo Cuando Dios Lo arrojó Con los otros ángeles No verdad Después crearon El hombre Y la mujer Después En los tiempos De noé Esos ángeles Que se despojaron De su morada No fueron los ángeles Que se tomaron Con satanás Con quien Estamos peleando Pablo lo dice Que estamos Peleando Con fuertes Espirituales De maldad Porque es por rango Por eso que dice Pablo O sea lo de menor rango Lo enterra No Lo que enseñaron Fue lo que Lo que En el tiempo De noé Se dejaron Se preparó La morada Es decir Ya una En prosatana Ya que ahí Entonces No fueron Un ejemplo Lo que Estaban De podado Con satanás Con quien Estaban peleando Con fuertes Espirituales De maldad Porque dice Que hay Principado Hay potestades Gobernadores De la tiniebla Y con quien Peleamos Con la huerta Esos ángeles Que están Bajo Crisones De oscuridad No fueron Los ángeles Que Dios Bajo Con satanás Excelente Hay Ahí va Hector Ya Ya te hablado Mucho Ya te hablado Mucho Dice En el libro De no Otra vez Si Ya me dijiste Dice Que Hubieron Hubieron ángeles Que fueron Encomendados Aquí en la tierra Como para guiar A los hombres Para que los hombres Se podían manejar Y dice Ajá Y dice También Que aquellos ángeles Que Como que Se habían Revelado Contra Dios Para seguir Y vivir con las mujeres De la tierra Y dice También Como que aquellos ángeles Rogaban a Eno Después Después Se obedecieron Como que Rogaban a Eno Para que Eno Interprimiera Como delante De Dios Por ellos Yo te dije Que no cite El libro De Eno Porque por algo No está en la Biblia Aunque hay muchas cosas Que pudieran concatenar No es un libro Fiable Para citarlo Porque que dice Un grupo de cosas Terribles Que no se pueden creer Bien mis amados Vamos a profundizarle En esto Solamente quería Tocarle este punto Porque por eso le dije Que quería Odear ese verso Porque dice Y eso que subió Que Si no el que descendió Primero a la parte Más baja de la tierra El que más concluyente Aquí tuvo Aunque muchos se rieron Cuando le estaba hablando Fue el varón Lo que pasa Porque yo con la psicología Versa que no usé Quise hacer creer Que usted Le estaba diciendo Algo que no era Para que nadie se llevara Por él era el que más cerca Ha picado de todo Explico esto En resumen Y consecuencia Anótelo Y grábelo En su cabezota Anótelo ahí Primer punto Cuando la Biblia dice Que Cristo fue Y predicó Esa palabra Está traducida Como predicó En nuestra Biblia El texto Original Traducido Del griego Dice Exclamó La diferencia Entre predicar Y exclamar Predicar Es anunciar Algo Para que vengan Y exclamar Es simplemente Voz y verano Cristo fue A exclamar Algo Que es lo que el varón Estaba diciendo Su victoria Con algo que Jamen Acabó de decir El que Hay dos clases De demonios Y por eso el texto Que es ley Dice que esos Están Encarcelados Cuáles fueron Lo que Dios Encarceló Unos ángeles Que trataron De dañar La creación Los ángeles Tienen un poder Que no tienen Los demonios Cuál De poder Hacerse Humanos Entonces escuche esto La descendencia De los gigantes No es producida Porque un ángel Se acostó Con una mujer El texto Dice que antes Habían gigantes Y después también Incluso Hay estudios Arqueológicos Que enseñan Que Adán y Eva Eran más grandes Que yo Y que Seicuatro Que eran casi Gigantes Y así lo creo Según por el tamaño De las frutas Y todo Posiblemente La descendencia De Caín También era enorme Para no hacerle Un lío mental Lo que les quiero Explicar Es que ángeles Que abandonaron Su propia morada Y no guardaron Su dignidad Sino que se encendieron En la siria ¿Sabe lo que está hablando? No ángeles Que se rebelaron Con Dios Con Satanás En la multitud De sus contrataciones Son unos ángeles Que voluntariamente Ellos No en la rebelión Lo que la rebelión Lo tenemos aquí Que lo dijo usted Fecho 612 O estés Espirituales de maldad Gobernadores Principados Contestables Eso nos tocan a nosotros Eso fueron despojados Con Satanás Ezequiel 28 Yo te eché pues Del santo monte De Dios Ah Y la rebelión Que ustedes explican Que sucedió Que Satanás Llevó la tercera parte De los ángeles Eso es otra batalla Entonces ¿Cuáles son estos ángeles? La Biblia dice Los que no guardaron Su dignidad Cuando yo estudio Dignidad Y no guardaron En griego Lo que quiere decir Los que no guardaron Su postura Los que no guardaron Su rango Entonces Lo que yo puedo entender En este texto Es que estaba diciendo Claramente Que estos ángeles Voluntariamente Decidieron Ir Hacer su mano En la tierra Escúchame bien No como No como Como los ángeles Que vendrían Y daban mensajes Todos los que vieron Ángeles En la Biblia Excepto después La resurrección Los que vieron Eran hombres Todos los que vieron Eran personas ¿Qué dijo personas por ahí? Todos los que vieron Fueron personas Todos Comían Bebían Incluso querían bregar Unos cuantos ángeles Que descendían Cuando los Porque estaban humanos Dice que comieron Donde Abraham Y después el hombre Le sirvió comida Y también comieron O sea que esto No es negativo Incluso el libro de Hebreo Dice Muchos de ustedes Hospedaron ángeles Sin darse cuenta Por lo tanto Lo que el texto Quiere decir Que estos ángeles Voluntariamente Decidieron Hacerse hombres Y dice por eso Viendo que las hijas De los hombres Eran hermosas Si decimos Que era la descendencia De ser La Biblia dice Que no había justo En la tierra Y por eso Dios va a destruir El mundo Y en otra connotación Media payasa Diríamos Entonces la siga De Dios Eran feas Porque dicen Los hijos de Dios Viendo que la siga De los hombres Eran hermosas Entonces la siga De los ¿Cómo? El texto Es ángeles Que no tiene que ver Con un texto Ni con otro Porque por eso Los ángeles Tienen la siga De los hombres Y ven Y merecen Si Tienen un texto Exacto Quedan hermosos Entonces Hay un punto Voy ahora para allá Hay un punto Si alguien intenta Contrarrestar esto La misma Biblia Lo elimina Porque de esa descendencia Salieron unos ángeles Llamados Nefilis Y saben ¿Y saben qué significa? Caídos Entonces claramente Están dando evidencia De que De que estos ángeles Descendieron a ser Su mano Para dañar La humanidad Creada Entonces Dios nunca va a permitir Usted Yo tengo un tema Por ahí Que dice Cuando se va a acabar El mundo Yo sé inmediatamente Cuando el mundo Se va a acabar No el día específico Pero sé que ¿Cuándo? Desde que apoyen Homosexuales Cazándose Desde que apoyen Leviana Se va a acabar el mundo Porque es el único pecado Que Dios lo aborrece De sus entrañas De Dios vendía De esto así ¿Por qué? Porque el pecado De pornicación Dios sabe que es un deseo Del hombre El pecado del robo Eso es la comida El lío Por tener No trabajar Dios digamos En cierto punto Entiende eso Pero cuando Satanás Voltea un hombre Para otro hombre Una mujer Contra esta mujer Satanás lo que está haciendo Es que Dios sienta Repudio De su propia creación Y Dios dice No fue eso Lo que yo creé Por eso dice El texto Y el día Del Señor Será como los días De Sodoma Y con Morra Y serán como los días De Noé Estaranga Ahí viene Cristo Cuando ustedes vean ¿Por qué aquí están A Donald Trump? Yo lo digo Sin hablar de política Aquí es Pero para mí El mejor presidente De Estados Unidos Que está Donald Trump Cristianamente Hablando Cristianamente Destuvo todo Y por qué No me aburó Cuatro años Porque no le conviene Ni a la iglesia Ni a la biblia Que Donald Trump De ahí Porque Donald Trump Se opone Aunque bueno Se opone A los planes bíblicos Para que Cristo venga Tiene que desatarse El homosexualismo Para que Cristo venga Tiene que desatarse El homosexualismo Usted no ve que antes Eran callados Todos los homosexuales Y ahora están por ahí Haciendo bulla Y gritando Y yo puedo decir Donald Trump Hijo del diablo Biden Hijo del diablo Pero no puedo ofender A un homosexual Porque me meten preso Es el sistema Que viene Y entre en medio De todo eso Cristo viene En resumen Para acabar Lo que digo es que ¿Por qué atraparon Estos ángeles Y fueron encerrados En prisiones de oscuridad? ¿Por qué? Porque no trabajan Ni con Dios Ni con el diablo Sin embargo Querían corromper la tierra Y Dios los encerró En prisiones de oscuridad Ahora Usted saca un demonio Y eso lo sabe El infierno entero Perdimos uno Perdimos uno Perdimos uno Por un demonio Que le llaman Verfe Conocen todo Se informan todo Legión por legión Sin embargo Explico esto Que estoy profundo aquí Cuando ellos pierden uno Por ejemplo Que se informan todo Hay algo La Biblia dice Son encerrados Bajo prisiones de oscuridad ¿Por qué Cristo Tiene que ir Al corazón de la tierra? Porque como dijo alguien El mismo varón Dijo Estos ángeles No están informados Ni por Satanás Ni por Dios No están informados Por nadie Porque es una rebelión Aparte Y desde que se rebelan Lo encerraron Porque eso No se podía Escuchen esto Y al ser encerrado No tienen contacto Con la Biblia Dice que Cristo Descendió A la parte Valde No